¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria247 y activar la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con la información, pero antes quiero recordarles que se encuentra con nosotros nuestro amigo y compañero Mike Valencia. Hola Carol, muchas gracias y muchas gracias a todos en casita por estarnos sintonizando y como siempre hoy les traemos mucha más información. Y hay malas noticias y bueno, resulta mis amigas y amigos que esta situación que se está viviendo en Ciudad de México es completamente crítica, es completamente preocupante y desde aquí, desde nuestro estudio de grabación, enviamos un fuerte abrazo a las personas que están siendo víctimas o que fueron víctimas del terrible accidente ocurrido la noche anterior con respecto a la línea 12 del metro. Así es, Carol, la verdad es que hoy nos despertamos todos con una lamentable noticia de los hechos que ocurrieron anoche en la Ciudad de México y pues todas las personas que fueron víctimas de este acontecimiento y todos los familiares y amigos que se encuentran, obviamente, en duto, compartimos su pena y lamentamos mucho esta situación. Hoy en conferencia de prensa, evidentemente, iban a estar los personajes más cuestionados y señalados por estos sujetos, por estos sucesos. Estamos hablando de Marcelo Ebrard Casahubón, secretario de Relaciones Exteriores y anterior jefe de gobierno de la Ciudad de México y la actual jefa de la ciudad capitalina, Claudia Sheinbaum. Y podemos ver, nunca, nunca habíamos visto sus rostros tan preocupados, tan llenos de tristeza por la situación tan crítica porque evidentemente duele y le duele a toda la República Mexicana lo que en estos momentos está padeciendo en la Ciudad de México. Nunca habíamos visto un Marcelo Ebrard así, nunca habíamos visto una Claudia Sheinbaum a punto de empezar a llorar por el problema que es, el problema que se está viviendo. Vamos echando un ojo a la conferencia de prensa, vamos viendo, vamos escuchando, porque incluso podemos percatarnos, podemos notarnos que la voz les estaba temblando, que de repente como que querían decir algo y de repente como que el cuerpo no les respondía porque evidentemente estamos hablando de una crisis enorme que está cobrando muchas, muchas vidas humanas y eso no puede ser visto de manera ajena a una desgracia. Así es, pues simplemente se puede ver la tristeza que están teniendo ellos por la desgracia, de como bien dices, que se está viviendo ahorita en estos momentos y por todas las personas que ya han perdido la vida. En videos hay fotografías de esta ballena que así se le domina técnicamente, que tenía incluso problemas, incluso también la parte de la zapata donde va en la columna, que tenía algunas gritas después del 19 de septiembre de 2017. Se mandó a reparar por el actual senador Miguel Ángel Mancera, pero supuestamente no quedó bien, los vecinos tenían este testimonio. ¿Tienen esta línea de investigación también por parte de la Fiscalía o qué le han comentado? Todo lo que se tenga que investigar y por eso para que haya certeza en esta investigación, no sólo es la Fiscalía, sino esta empresa especializada que estamos buscando, externa, para que se conozca exactamente qué fue lo que pasó. Difícilmente podríamos establecer en este momento qué fue y por eso no vamos a especular, pero sí en este momento garantizar la seguridad y por otro lado llegar a la verdad. Y finalmente, no sé si nos puede dar su punto de vista, su posición, el canciller Marcelo Abrat. Bueno, evidente en redes sociales se cuestiona mucho. No sé si haya posibilidad, presidente. Gracias, doctor. Con mucho gusto. El día de ayer puse yo un mensaje. Déjeme sintetizarlo de la siguiente manera. En primer lugar, es el más terrible accidente que hayamos tenido en el sistema de transporte colectivo. Y lo primero que hay que hacer es solidarizarse con las víctimas de esto. Es un día muy triste para la Ciudad de México y para todos. Lo segundo, decir, mucho se podría comentar, pero déjeme ir a la esencia. Yo comparto la indignación que hay. Celebro la posición que tiene la jefa de gobierno, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió. Y segundo, cuando esclareces qué ocurrió con pruebas, con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea. Y de mi parte, también lo señalé de ayer, ponerme a entera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho, a entera disposición, todo lo que sea necesario. Entiendo que hay muchas motivaciones de orden político, pero lo que importa son las tres cosas que acabo de decir. respeto a las familias y a quienes fueron afectados, les manifiesto mis condolencias, mi solidaridad personal sincera. Compartir la indignación de la sociedad por lo que ha caecido. Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades de que haya lugar. Aquí estoy a la orden como siempre. Buenos días, Judit Sánchez Reyes de Imagen del Golfo. Preguntar que la cuestión del mantenimiento, bueno, este grave accidente. Y ahí estamos viendo y estamos escuchando cómo, pues sí, Marcelo Ebrard está preocupado por esta situación, pero aún así, pues como dicen, no se raja y sabe que pues lo están señalando a él porque la construcción de la línea 12 del metro en la Ciudad de México fue durante su gestión. Marcelo Ebrard estuvo ahí recibiendo todos los señalamientos, toda la crítica, todo el cuestionamiento de parte de los medios de comunicación porque, como lo dijo, esto es una desgracia, esto es algo terrible, algo que está marcando, desgraciadamente, a la historia de la Ciudad de México y pues el que es responsable tiene que hacerse responsable. Por eso él dice, yo no me voy a deslindar, que se investigue, que se sancione a quien se tenga que sancionar y estoy aquí dando la cara. Sigue triste, Marcelo Ebrard estuvo triste, estuvo con el mismo semblante durante toda la conferencia. La conformidad del gobierno entrante en julio del 2013, yo te podría argumentar muchas cosas sobre eso, después de una revisión de siete meses, fue en julio del 2013, la entrega definitiva. Pero más allá de eso y de otros datos, pues decirte que el que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Por eso el que nada debe, nada teme. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinen las autoridades, segurarse los peritajes y los deslindes que hagan. Me guiarán todo esto, pero que anima a un servidor público, esencialmente, ¿qué es? Te haces responsable de tus decisiones hasta donde lleguen. ¿Quién lo va a determinar? No tu servidor. La autoridad que va a hacer el peritaje y que va a ubicar, ¿qué explica este accidente tan terrible para la ciudad? La disposición de mi parte es estar en plena condición de cooperar, colaborar en lo que sea necesario, en aquello que me requiera y estar siempre presente en todo. Muy bien, pues vamos a seguir informando, como lo mencionó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy a las 11 de la mañana. va a informarse con más datos, con más detalles y no se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno. No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar. Pues ahí está un poco de lo que ocurrió, de lo que se vio el día de hoy en esta conferencia de prensa, en donde, pues, sobraron las malas noticias, sobraron las críticas, sobraron los señalamientos hacia la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y hacia Marcelo Ebrard Casahugón, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y actual secretario de Relaciones Exteriores. Así es, como dices, claro, la verdad es que las noticias estuvieron en toda la conferencia, pero lo importante y lo que hay que resaltar también es que, pues, Ebrard está diciendo que va a participar en todo y que, en realidad, él no está diciendo me estoy deslindando, al contrario, que sean los peritos quienes determinen cuál fue la situación que pasó y por qué, pues, se llevó a que este accidente sucediera. Pues sí, al final del día las investigaciones y los peritos correspondientes van a señalar a el responsable, la autoridad responsable de estos terribles hechos. Muchísimas gracias, Mike, por tus comentarios y tus muy valiosas aportaciones. No, al contrario, muchas gracias a ti, Caro, y muchas gracias a todos en Casita por estarnos sintonizando. Nosotros somos Mike Valencia y Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria, 24 7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.